Profe, muchas gracias. Nos quedamos con Harlan y Brian Rovira para continuar con esta rueda de prensa. Pregunta Lina Todón de Carajol Televisión. Muy bien, buenas noches. Quisiera preguntarle a los jugadores, ya que no se le puede preguntar al profe, en cuanto al arbitraje. Ahorita se lo preguntaba precisamente al profe Patricio, porque si bien un buen arbitraje es el escenario perfecto para que la competencia se dé en sanas intenciones, un mal arbitraje también puede perjudicar a los dos equipos que están en juego. Ustedes, que estuvieron en el campo de juego, ¿qué reflexión pueden hacer respecto al arbitraje de hoy? Buenas noches. Bueno, es un poco incómodo hablar de esos temas. Como muy bien lo dice, uno se sale del foco en ese momento de la calentura por esas decisiones y hoy lo vimos, reaccionamos, pero bueno, son cosas del partido, son calenturas. Y bueno, analizar y ver qué ocasiona eso, porque si bien lo vemos, todo se va y se basa en una falta, que bueno, por ahí ya ellos analizarán, pero son cosas que es mejor no tocar. Pregunta David Trujillo de La Voz de la Raza. Brian Harlan, buenas noches. Les pregunto, Santa Fe por momentos estuvo encima, si bien ustedes siempre estuvieron adelante en el marcador, ¿cómo sortear con un equipo? Se quedan con 10 hombres, ellos con 11 presionaban, tiraban centros. Para Brian fue difícil también contener esa parte. Y para Harlan tal vez es un poco más fácil salir al ataque y esos contragolpes, que en una jugada terminó en el penalti del tercer gol. Bueno, buenas noches a todos. Como tú muy bien lo dijiste, era complicado con 10 hombres mantener la idea de juego, que por momento lo hicimos, con la actitud de todos, con la entrega, con ese esfuerzo que se hizo hoy, hay que valorar mucho eso. Pero había que ser inteligente, a pesar de que queríamos, obviamente, hacer más goles, teníamos que pensar en tener nuestro arco en cero. Eso es muy vital en este equipo. Nos lo propusimos todos y queremos también, creemos, que los delanteros podemos ayudar para que eso suceda. Ya cuando el profe nos pide transiciones rápidas con Vladimir, conmigo, y uno de los volantes, el que estuviera cerca, era hacer lo mejor posible. En su momento le tocó a Daniel, le hicieron el penal, que creo que hizo un gran trabajo, y ya llegó el tercer gol. José Luis Alarcón de Fosesport. Bueno, muchachos, hola, qué tal, un abrazo grande. Bueno, yo creo que, más que comentar cómo le fue en el partido, yo creo que el profe Popilio ya hizo la precisión. A Harlan le quiero tocar un tema y es que, a pesar que el proceso Juan Carlos Osorio-Pompilio Páez tiene la temática de la rotación, vemos que usted ha sido una constante en los partidos. ¿Cómo se ha sentido justamente en esa fórmula de juego? Porque hoy vimos haciendo pareja con Vladimir, en el partido ante el Atlético Bucaramanga, con Cepelini, y esos engranes, independientemente de cuál sea el jugador, hacen que usted los conecte y los ponga a jugar a todos. Es que me gustaría que hiciera una observación del cómo se siente usted jugando, precisamente independientemente del hombre que está al lado suyo. Y hoy para Brian Rovira tuvo mucho tiempo de para, tuvo una lesión bastante larga, y me gustaría que me hablara de la parte física, de cómo fue el acondicionamiento, porque cuando usted ingresó, si bien estaban superados numéricamente, se generó como una especie de balanza, a pesar de que Independiente de Santa Fe tenía ese hombre de más. Bueno, en ese punto es importante, ¿no? Cuando se queda con 10 y un equipo que va a buscar el resultado, y obviamente se generan situaciones, pienso que es esfuerzo del equipo. No hay que buscarle más vueltas, valorar mucho eso, valorar mucho el esfuerzo que hicieron, algunos jugadores que estaban tocados con fatigas, y lo entregaron todo, como fue Andrés Reyes, y pienso que fue importante. Última pregunta, Daniel de... Hola, para contestar ahí, bueno, físicamente me sentí muy bien, tuve la oportunidad de trabajar en campo unos días, ahí se retomó el nivel físico, y bueno, esperando la oportunidad, ansioso, y hoy se dio la oportunidad, tuvimos la gallardía, la valentía, no es fácil con 10, ese momento había que ajustar, y la idea era cerrar el huevo interior, y como lo dijo Harlan, jugar a las transiciones, que por ahí hicimos daño. Última pregunta, Daniel de Caracol Radio. Muchachos, buenas noches. La misma pregunta para Harlan y para Brian. Atlético Nacional, estos tres partidos, es un equipo equilibrado, ha hecho cinco goles y solo le han marcado uno. En la parte ofensiva, precisamente para Harlan, ¿cuál es el énfasis que ya se ha hecho? Y Brian, en la parte, por lo menos en la fase ofensiva, ¿cuál ha sido el énfasis, precisamente, para mantener ese equilibrio? Bueno, en los entrenos trabajamos de toda clase de escenarios. Por su momento no trabajamos ese momento cuando nos quedamos con 10, pero en defensa y ataque lo trabajamos siempre, todos nos conocemos, hay una competencia muy sana, sabemos la calidad que tienen todos los jugadores de Nacional, lo han demostrado en estos tres partidos, que haciendo un balance ha sido muy bueno, muy satisfactorio y eso es de seguir subiendo. Nos dijimos entre todos que se hicieron buenos partidos anteriormente, pero de aquí hay que ir para arriba, no podemos bajar porque esto comienza y falta mucho camino por recorrer. Bueno, así, para seguir la idea de mi compañero Harlan, él muy bien lo ha dicho, hemos trabajado muchas variantes, muchas triangulaciones en la zona ofensiva, esa zona 14 para nosotros es muy importante y cada día nos vamos ofenciando más a la idea de juego que queremos y en la zona defensiva, más con el profe Páez, es muy detallista en todo tipo de los conceptos y cada día le vamos aprendiendo más. Gracias Brian, gracias Harlan, gracias Pompilio, profe Pompilio, feliz noche para todos. ¿No tenemos un amistad? ¿No tenemos un amistad? Y rueda de prensa en Guadalupe el viernes.